Hola que tal, yo soy JM Montaño Y como están muchachones, el día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes Y para todos aquellos que no me conozcan, yo soy JM Montaño Un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, pelo personal Todo aquello que los hombres nos interesa saber Y peinados es algo que nos encanta también a nosotros Poder saber cuáles son los peinados que van con nuestro rostro, con nuestro cabello, con nuestro estilo Así que si tú quieres estar entrando sobre esto y muchos otros videos más para los hombres Te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de mis videos activando las notificaciones Y como lo ven en el título de aquí abajo, el día de hoy les vengo a hablar sobre peinados que las mujeres aman en los hombres Porque a las mujeres les encanta siempre un hombre bien arreglado y sobre todo un estilo en su peinado Que las atraiga hacia ellos y el peinado es algo muy muy importante en los otros los hombres Así que si tú quieres saber cuáles son estos peinados que las mujeres aman en los hombres, quédate conmigo El primero de ellos es el fein, ese peinado que va como rebajado, como que va de nada hacia un poco El peinado de cabello en la parte de arriba es un peinado que a las mujeres les encanta verlo a un hombre Porque ellas describen que este peinado es como de un chico malo, como de un chico rudo Y eso es la parte que a ellas les encanta de los hombres que traen este estilo Aunque para nosotros como hombres es mucho trabajo traer este peinado Porque debemos de estar cortándolo y arreglándolo y estando en la barbería aproximadamente cada dos a máximo tres semanas Estar yendo a arreglarnos y a cortarnos el peinado para que nos quede siempre bien Porque este estilo de peinado, el fein, si no lo cuidas, si no lo atiendes se verá muy mal y muy sucio y desarreglado Y entonces sí, adiós mujeres El segundo peinado que a las mujeres les encanta también es el undercut También les da ese estilo como de chico malo, chico rudo Y es algo que a las mujeres, como les digo, les encanta Estos dos peinados tienen muchas similitudes porque son como ese estilo de chico malo, chico rudo Pero también el undercut es mucho, mucho trabajo Porque siempre hay que estar arreglándolo y atendiendo El tercer peinado que a las mujeres les encanta en un hombre también es algo que yo llamo como el Benito Juárez despeinado Porque es, digamos que es un estilo como Benito Juárez de lado Pero con un toque medio despeinado Como un toque también medio sin esfuerzo Porque es un peinado de lado sin tanto esfuerzo No te vaya a quedar todo lamido, todo ahí chupado, nada de eso Tiene como que de lado y con un poco de volumen, un poco medio despeinado Ese es el estilo que a las mujeres les encanta No te vayas a querer peinar todo de lado como Benito Juárez Sino como un Benito Juárez de lado con un poco de volumen, con un poco despeinado Ese estilo a las mujeres les encanta Y es que ya dicen que esto lo describe a los hombres como formales, profesionales Pero con un estilo medio rudo, medio salvaje Como que no le prestan tanta atención a su imagen Pero al mismo tiempo así Y por último tenemos el peinado despeinado Este estilo de peinado es un look sin tanto esfuerzo Y lo digo entre comillas Porque aparentemente parece que no le prestamos atención a nuestro cabello Que nos levantamos de la cama y que así nos fuimos Pero en realidad pasamos aproximadamente unos de 10 a 15 minutos en el espejo Arreglándonos, poniéndonos la secadora, poniéndonos la cera, el mousse, todos esos productos Para darle un estilo medio despeinado Este estilo de peinado siempre se tiene que ver limpio y sin tanto producto El truco de este peinado despeinado es como Le des tu estilo, le des tu look Pero que no tengas como que todo en la cera Ahí que se vea todo el gel, todo el mousse Como que medio te pusiste, medio te arreglaste Y te fuiste Ese es el truco para este peinado Y esto les gusta a las mujeres porque es como un estilo más relajado Un hombre que se deja llevar Las mujeres lo describen como un motociclista Que va en su moto, ve la redundancia, se quita el casco Y es así como le quedó el cabello Después de estar entre el viento, entre el casco, entre la adrenalina Es como este estilo Y pues bueno muchachones, estos han sido todos los peinados que a las mujeres les encantan Hay unos cuantos otros más Si ustedes quieren que les haga la segunda parte Sobre los peinados que a las mujeres les encantan en los hombres Déjenmelo al canal con los comentarios Y denle like a este video para ellos saberlo Y prepararles la segunda parte porque hay unos cuantos peinados más Digamos que estos peinados que les acabo de mencionar Son como este lado rudo, este lado salvaje Hay otros peinados como un poco más formales que a las mujeres les encanta Pero digamos que esta imagen del hombre rudo, salvaje, atrevido, divertido Es la imagen que proyectan todos estos peinados que les acabo de mencionar Y a las mujeres les encanta esa imagen en un hombre Recuerda que si te gustó este video y quieres otro Dale un like a este video Así como también no olvides suscribirte aquí Para que cada vez que yo suba un nuevo video Tú estés enterado y seas de los primeros en venir a verlo Y no te pierdas ninguno de ellos Recuerda también seguirme a mí en todas mis redes sociales Pero principalmente ve a seguirme ahorita en Facebook Porque ahí siempre estoy compartiendo muchísimos Más peinados, más estilos, más cuidado personal para nosotros Los hombres que nos interesa muchísimo Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck